Exponerse a altas temperaturas podría traer golpes de calor para quienes se contagiaron de COVID-19 y presentaron secuelas como daño pulmonar. Así lo explicó Jorge Hernández Portales, neumólogo intensivista de la Escuela de Medicina de la UDEM. Entonces la fisiología en cuanto a lo que ellos aspiran el aire normalmente y lo convierte en oxígeno y pasa a través de la sangre y todo esto son mecanismos que se interrumpen. Ahora con todo esto la entrada y salida de calor en el ambiente es parte también importante. Para los pacientes que aún utilizan oxígeno o tienen movilidad limitada, el experto dijo que el golpe de calor se puede registrar al permanecer en zonas de temperatura elevada. Y todo eso hace que el cuerpo en sí no pueda despedir todo el calor que está teniendo y bueno va siendo en forma acumulativa y a través de los tres días pues eso nos va a ocasionar un aumento de temperatura que no es posible compensar por los mismos mecanismos del cuerpo y pueden desarrollar enfermedades relacionadas o estados relacionados al calor. El estado máximo es el golpe de calor. Al presentar alteraciones en el estado de la conciencia, tras estar expuestos a altas temperaturas, se debe acudir al médico. En su semblante nos vemos un color más rojizo, se ven alteraciones en el estado de la conciencia, más adormilados, aletargados, con movimientos lentos, a lo mejor un poquito incoordinados, como si empezaran o tuvieran por ahí algún accidente cerebrovascular inclusive y eso es lo principal que vemos. Y ahí pues todos los demás órganos dependiendo la misma enfermedad que tengan, porque a veces no son nada más enfermeros del pulmón. De acuerdo al neumólogo, las secuelas varían en cada paciente, se pueden presentar de tres a cuatro semanas hasta seis meses y algunas personas pueden desarrollar fibrosis pulmonar, es decir, presentar respiración rápida en casos leves o utilizar oxígeno en casos graves. Cintia Salazar, Noticias 28.